Bueno, de entre todo lo que tenemos pendiente de destripar, vamos a elegir hoy una expansión Ticket to Ride, United Kingdom y Pennsylvania, editado por Days of Wonder y en este caso es de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años y de 30 a 60 minutos Vamos dentro para abrirlo Pues aquí estamos ya con el Ticket to Ride, United Kingdom y Pennsylvania Vamos allá Lo primero un par de manuales, uno para Pennsylvania y otro para United Kingdom ya que el tablero es de doble lado, doble mapa Las instrucciones son muy breves porque están en un montón de idiomas Ocupan dos páginas, simplemente en la del Reino Unido y una sola página en la de Pennsylvania A continuación tenemos el mapa Es más pequeño que otros de la serie 6 a las cuadradas Este es el lado de Pennsylvania Y aquí el del Reino Unido vertical Y aquí está también Y cartas Vamos a ver este, venga abre fácil Son vagones Algunos de ellos Por lo que parece trae sus propios vagones Uno de los dos mapas Para el otro se usa los del juego base Aquí tenemos para el Reino Unido Distintas rutas Abrimos el otro Más rutas Unas poquitas las que faltaban Tienen las cartas repartidas entre los distintos mazos Y aquí podemos ver Concesiones Gales, Irlanda y Francia Etcétera Debe ser alguna variable nueva que añade este juego Siempre que haya algún cambio Está bien para enriquecer el juego Seguimos abriendo mazos Este corresponde al mazo de Pennsylvania Como podemos ver ahí Son como acciones de empresas Y están numeradas Ahí tenemos una de las empresas ferroviarias Aquí tenemos otra El que tenga más acciones Ganará los puntos correspondientes Y en caso de empate El que tenga las acciones primeras Aquí tenemos más empresas ferroviarias Otra novedad Para el mapa de Pennsylvania Para ir enriqueciendo este juego Esta saga de Ticket to Ride Seguimos Más Pensilvania Vale, nos quedan aquí Algunas de las acciones Cartas de trayectos Hay un buen montón, como siempre Para Pensilvania Y por último Más trenes Ya digo, creo que es para uno de los mapas Se utilizan los del juego base Pero para otro Trae sus propios trenes No sé si es porque Tiene un número distinto O porque Como más desvaídos El diseño Vale Debo ver el resto Y locomotoras Que son Lo ponía atrás Para United Kingdom Y os contaremos Que tal va Chao 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 Chao